Voy a empezar con tu sonrisa Por lo primero que me claudicó Y seguir con tu mirada Mirada que me derritió Continuaré con esos ojos Que me hicieron creer Que todavía el amor no existe En ellos lo pude ver Dime si estoy fallando Desprimite Porque nunca se lo ha dicho a nadie Ahí está Te pedí No cambies Así Te soñé A la calle Tus complejos para mí Son el reflejo de lo más perfecto que conocí Así Así Te pedí No quiero a nadie más No, no me interesa a nadie Quiero aclarar todas tus dudas Que mi consuelo sea tu abrigo Que mi amor sea tu confidente Amante y mejor amigo Contigo soy como la luna Tú eres el sol Tú eres el sol que me ilumina Que me da luz Me da calor Mientras orbito alrededor de tu cintura Dime Dime Si estoy fallando Al describirte Porque Nunca se lo ha dicho a nadie Así Así Te pedí No cambies Así Te soñé A detalle Tus complejos para mí Son el reflejo de lo más perfecto que conocí Así Si Te pedí Te pedí Calle Así te pedí, no cambies Así te soñé Adotar tus complejos para mí Son el reflejo de lo más perfecto que conocí Así te pedí No quiero a nadie más No, no me interesa a nadie ¿Qué pasó contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dijimos hoy ¿Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede mal? Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big paddler Don't try to get your friends to come holler Holler Ey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you an epic fail So don't tell your guys when I'm still your bae, yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met And searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ey yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Carol G, we let them racks talk They'll run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión You know what I mean